Al resolver problemas de física, ustedes a menudo van a ver newtons. Pero, ¿qué es el newton? Bueno, el newton es la unidad de fuerza en el sistema internacional de unidades. Un newton es igual a un kilogramo multiplicado por un metro sobre el segundo al cuadrado. Sí, pero, ¿qué significa eso? Es muy importante que comprendan los conceptos, sino nada más se memoricen fórmulas, se memoricen explicaciones y todo eso. No, tienen que comprenderlo. De eso trata la física. Entonces, voy a explicar qué significa esto. Metro sobre el segundo al cuadrado, en eso se mide la aceleración. Entonces, voy a ir por partes. Entonces, dice ahí que el newton es la fuerza que aplicada durante un segundo a una masa de un kilogramo, incrementa su velocidad a un metro sobre segundo. Fuerza que aplicada durante un kilogramo. Bueno, ¿qué es la velocidad primeramente? Necesito explicar qué es esto para que entiendan lo siguiente. ¿Qué es la velocidad? Primeramente, recuerden que la velocidad es un vector. Hoy te voy a explicar por qué. La velocidad viene siendo el cambio de posición con respecto al tiempo. Es decir, es una derivada. Las derivadas significan cambio. S viene siendo la posición. T viene siendo el tiempo. Entonces, la velocidad es de S. Quiere decir, cambio de la posición con respecto al tiempo. Es decir, depende del tiempo. El cambio de posición que va teniendo esa persona en cuánto tiempo hasta llegar a su destino final. Cuando un coche va por la carretera, lleva una determinada velocidad. ¿Por qué? Porque son los metros que esa persona, o kilómetros, porque es un auto, son los kilómetros que una persona va recorriendo en determinado tiempo. Entonces, es un vector porque tiene dirección, tiene sentido. Y se mide la velocidad en metros sobre segundo. ¿Qué significa metros sobre segundo? Bueno, imagínense un cuerpo en movimiento. Bueno, esa velocidad, como les dije, se mide en metros sobre segundo. Es la distancia recorrida en metros cada segundo. Eso significa metros sobre segundo. Pero ustedes vieron que un newton es igual a un kilogramo multiplicado por un metro sobre segundo al cuadrado. Metro sobre segundo al cuadrado se refiere a la aceleración. Para eso tengo que explicar qué es la aceleración. Primeramente, decimos esto. Dice ahí, el newton es la fuerza que aplicada durante un segundo, una masa de un kilogramo, incrementa su velocidad a un metro sobre segundo. Supongamos que esto es una masa que tiene de un kilogramo. La aceleración viene siendo el cambio de la velocidad. Ahorita les voy a explicar. Para que esa masa tenga un cambio en su velocidad, necesita una fuerza. Si no, no se pudiera. Es una de las leyes de newton. Entonces, esta viene siendo la fuerza. Ustedes apliquen una fuerza durante un segundo a esa masa y va a incrementar su velocidad a un metro. Entonces, ahora vamos a preguntar, pero ¿qué es la aceleración? Ya dije que es la velocidad. La aceleración viene siendo el cambio de la velocidad, es decir, la variación de la velocidad con respecto al tiempo es otra derivada. Supongamos que va un camión. Un camión nunca lleva una velocidad constante. ¿Por qué no? Porque se detiene. Cuando hay tráfico, tiene que parar. Cuando hay semáforo en rojo, a veces va demasiado más rápido. A veces disminuye la velocidad. Eso es aceleración. El cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Hay algunos camiones que llegan más rápido a su destino. Otros un poco más lentos. Entonces, eso es la aceleración. Cambio de la velocidad. Es decir, van a una determinada velocidad, por ejemplo, a 80 kilómetros por hora. De repente disminuyen la velocidad a 60 kilómetros por hora. Luego a 90 kilómetros por hora. Hay algunas que van demasiado lentos cuando algunas veces 0 kilómetros se detienen. Esa aceleración, el cambio de la velocidad. Entonces, es una derivada, como les dije, es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Ahorita les voy a explicar por qué, para que puedan entender a qué se refiere eso de un newton. La aceleración también depende del tiempo. Es imposible que un vehículo avance sin que transcurra tiempo. A, que significa aceleración, también es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, por ejemplo, este vehículo algunas veces va a ir más lento, algunas veces va a aumentar la velocidad, algunas veces la va a disminuir. No va a llevar velocidad constante. Entonces, ¿pero por qué se mide en metros sobre segundo al cuadrado? Bueno, ya dije que la velocidad se mide en metros sobre segundo porque es la distancia recorrida en metros cada segundo. Bien, esta velocidad varía, es decir, aumenta o disminuye. En ese momento aparece la aceleración, como les dije. Esta es la variación que se recorre, la variación en metros que se recorre cada segundo. Es decir, cada segundo que transcurre, esa distancia que el cuerpo recorre cada segundo aumenta o disminuye. Por eso es segundo al cuadrado. Es el aumento o disminución del número de metros recorridos en un segundo cada segundo. Esto es simplificado en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esto leanlo, anótenlo y traten de comprenderlo. Se los voy a escribir aquí. Pueden pausar, ya que aquí he escrito lo que está en rojo, pueden pausar el video y anotar esto para que les quede claro. Se debe pensar en la velocidad de un cuerpo que está en movimiento. Esta velocidad se mide en metros sobre segundo. Es la distancia en metros recorrida cada segundo. Esta velocidad varía, aumenta o disminuye. Es como el camión que les estoy, el autobús, no sé cómo le llamen ustedes, el autobús se detiene. A veces va más rápido, a veces disminuye su velocidad. Entonces, en ese momento aparece la aceleración, que es el cambio, variación de velocidad con respecto al tiempo. La variación de metros. Es decir, el cambio de metros que recorre cada segundo. Algunas veces puede recorrer menos metros, a veces puede recorrer más, dependiendo la prisa que lleve. Es decir, cada segundo que pasa, esa distancia que el cuerpo recorre. Cuerpo no me refiero precisamente a un cuerpo de personas. Me refiero a cualquier cosa que la física estudie. Cada segundo que pasa. Bueno, de ahí viene metros sobre segundo al cuadrado. Aumento o disminución del número de metros recorridos en cada segundo. Entonces, si ya quedó claro esto, me voy a lo de que un newton es un kilogramo multiplicado por metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado se refiere a la aceleración. Entonces, cuando ustedes consiguen mover, si ustedes consiguen acelerar una masa de un kilogramo durante un metro, perdón, durante un segundo, un metro durante un segundo, entonces quiere decir que aplicaron una fuerza de un newton. Lo voy a explicar aquí. Esto es un kilogramo. Esta es una masa de un kilogramo. La flechita viene haciendo la fuerza. Para que ustedes logren mover o detener un cuerpo, necesitan una fuerza. Entonces, Cuando la fuerza, perdón, cuando la masa de un kilogramo cambia su velocidad, es decir, acelera, se le aplicó una fuerza. Entonces, esta es la definición. Que aplicar durante un segundo a una masa de un kilogramo incrementa su velocidad a un metro sobre segundo. Traten de comprender bien esto. Esta definición se obtiene de la segunda ley de Newton. Fuerza que aplicar a una masa de un kilogramo comunica una aceleración de un metro sobre segundo al cuadrado. Pero, ¿Qué es lo que dice la segunda ley de Newton? Ustedes deben de saber que hay tres leyes de Newton. Y una de ellas, que es, pues tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con esto, dice lo siguiente. Lo voy a anotar. Traten de anotarlo, ustedes, y comprenderlo. No memorizarlo, porque no, no, no sirve. Pueden sacarse ustedes una buena calificación, pero luego se les va a borrar y no lo van a poder aplicar. Si un día ustedes trabajan en la vida real, vale más que lo comprendan. Bueno, segunda ley de Newton dice, la aceleración de una partícula no necesariamente se refiere a, para dar cuenta, los cuerpos grandes se pueden, con, con que se analice una partícula, con eso, ¿cómo lo puedo decir? Es necesario, es suficiente. Bueno, la aceleración de una partícula, es proporcional a la fuerza neta, que actúa sobre la partícula, e inversamente proporcional, a la masa. Entonces, ¿qué quiere decir? Aceleración de una partícula, ustedes saben que aceleración es el cambio de velocidad, con respecto al tiempo, es proporcional a la fuerza, que actúa sobre esa partícula, es decir, depende, e inversamente proporcional a la masa de la partícula. ¿Qué significa esto? Aceleración es igual a, fuerza entre masa, quiere decir, esto significa, esto significa, que entre mayor sea la masa de la partícula, mayor va a ser la fuerza que ustedes van a requerir para producir una aceleración dada. Esta es la base para el estudio de la cinética de una partícula, lo voy a explicar. Si ustedes tienen una masa de, por ejemplo, pequeña de, ¿qué puede ser un kilogramo? Ustedes van a necesitar una fuerza para acelerar esa masa, acelerarla, es decir, cambiar su velocidad. Entonces, pero si la masa es más grande, ustedes van a necesitar más fuerza. No es lo mismo empujar a un, un delgado que empujar a alguien que está un poco más gordo. ¿Por qué? Porque, pues como tiene más masa, el que está, ¿cómo lo puedo decir? El que tiene más kilos, pues, obviamente, vas a necesitar más fuerza para empujarlo. Entonces, a esto se refiere, por eso la masa está en el denominador. Si ustedes aumentan la masa, la fuerza va a aumentar, es decir, para que, para producir una aceleración, necesitan más fuerza ustedes. Es también como, si ustedes, ¿qué les puede ser algo pesado? ¿Qué puede ser un refrigerador? Para poder moverlo, necesitan más fuerza, que si ustedes quisieran mover, ¿qué podría ser una pelota de plástico? Entonces, esto se refiere a la segunda ley de Newton. Aceleración es igual a fuerza entre masa. Hay otro concepto que también se utiliza mucho en la física, especialmente, por ejemplo, en la estática, en la dinámica, que es el peso. Muchas veces el peso se confunde con la masa. La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo, y el peso es, el peso de un cuerpo, es la fuerza de gravedad ejercida sobre él. se representa con W, y es la multiplicación de masa por gravedad. La G viene siendo la aceleración de la gravedad de la Tierra. Esa viene, esa va de 9. ¿Qué? 81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Métro sobre segundo al cuadrado. Recuerden que, metros sobre segundo al cuadrado, viene siendo aceleración. La masa, está representada en kilogramos, y la G, que es la aceleración de la gravedad de la Tierra, viene siendo 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Analicen esto. Recuerden que, kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué viene siendo? Viene siendo newtons. Nos vamos arriba, y ustedes van a ver que eso significa newtons. Entonces, ¿qué significa esto? Multipliquen, 1 por 9.81, da 9.81, y kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado, viene siendo newtons. Entonces, esto es igual a 9.81 newtons. Entonces, si tienen alguna duda, me escriben, ya me alargué un poco en el video. Espero, la verdad, haber dejado claro esto. Saludos. Saludos.